La llegada del Tino causó mucha polémica estos días en el desafío, tanto dentro de la competencia como en las redes sociales por su comportamiento. A la mayoría les gustaba, a algunos otros chocaban de pronto con su manera tan directa y algunos comentarios que hacía acerca de las chicas, cómo las molestaba. Una de las que salió afectada fue Natalia, que terminó llorando porque este le comentó que hoy le había mandado saludos, se sintió mal, luego el Tino le pidió disculpas. Pero cuando llegó el momento de la despedida del Tino, Natalia fue la más conmovida, tanto que lloró, se sintió muy mal, muy triste porque él se fuera y dijo que le fue cogiendo aprecio esos días que estuvo allá con ellos. Para muchos esto fue exagerado ya que Natalia se enojó toda, incluso hizo que él le pidiera disculpas, entonces no entienden por qué se pone así si en su momento no lo valoraba como era. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que las palabras de Natalia si eran reales, sus acciones, si es así sensible o simplemente quería llamar la atención? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B. ¡Suscríbete al canal!